Tras una breve espera desde su anuncio, el Nintendo World Championship NES Edition ya está disponible en la Switch prometiendo regresarnos un poco de esa esencia de aquellos campeonatos donde competían los jugadores más diestros ahora en un único cartucho con muchos desafíos de juegos de la NES. Pero, ¿qué tal está? ¿Vale la pena? Pues aquí te contaré mis impresiones al respecto y todo lo que nos ofrece este nuevo lanzamiento. Bueno, como ya les dije antes, este juego se trata de una forma de compilar la experiencia de los clásicos World Championship que hacía Nintendo y básicamente se trata de un montón de desafíos sacados directamente de diversos títulos de la NES en donde nosotros tendremos que emplear nuestras mejores habilidades para poder terminar cada uno de ellos en el menor tiempo posible. Es más o menos como un juego de speedrunning pero mucho más amigable para que sea accesible a todos sin dejar de ser desafiante ni extremadamente competitivo, contando con pequeños retos que tienen un claro objetivo a completar y entre los juegos disponibles tenemos a grandes joyas de esa era como los Mario 1, 2, 3 y los Levels, Donkey Kong, Zelda 1 y 2, Metroid, entre otros más, que lo dotan de mucha variedad y nos impulsa a aprender de diferentes estilos de juego con el fin de sacar el mejor tiempo y rango posible que en este caso es la S y créanme que cuesta bastante en algunos casos a la vez que vamos desbloqueando algunos coleccionables en forma de pines e imágenes para nuestro avatar que nos incita a rejugar mucho para hacernos con todas. Entrando ya en profundidad con respecto a lo que nos ofrece el juego vámonos primero al apartado single player y acá está el modo contrarreloj que es como el principal y es justo acá donde se encuentran todos los retos de cada uno de los juegos disponibles en el título y que podemos ir desbloqueando gastando monedas que conseguiremos jugando. Los retos como ya les dije son como fragmentos sacados de los juegos originales con un objetivo definido como pasarte el 1-1, agarrar cierto ítem o cosas así y depende de ti darlo todo para conseguirlo en el menor tiempo posible. Yo me pegué tremendo vicio con estos retos porque de la forma en la que está hecho te dan ganas de intentarlo una y otra y otra vez solo para sacar el rango S y cada uno es muy divertido y están adaptados para cualquier persona ya sea si quieres meterlo de manera seria o solo de forma casual y justamente por eso es que Nintendo optó por banear a casi todos los glitches alguno que otro muy poco intrusivo se puede hacer pero en general la mayoría están o parcheados o bloqueados directamente y cuando intentas salirte de la ruta establecida o hacer algo raro el juego te devuelve y te obliga a jugar normal. Esto no es algo malo como tal pues si se habilitaran los glitches quizás el juego no sería tan accesible para todos ni se volvería sumamente frustrante para los que no se especializan en speedrunning. ¿Me es algo incómodo que te lleven tanto de la mano al punto de que te es imposible si quieres salirte un poquito de la ruta y ser libre aún sin usar glitches? Pues sí, un poco, pero creo que fue un mal necesario para vender más el juego aunque algo que sí me hubiese gustado es poder tener las versiones completas de cada juego para poder hacer competiciones con eso pues si bien ya está en el catálogo del online acá tienes todo lo necesario para hacer speedruns como un cronómetro e incluso los inputs del mando que personalmente me encanta pero bueno, son detallitos más de un loco como yo que está muy metido en eso pero todo lo demás me parece muy acertado. Adicionalmente, otro modo disponible se trata del campeonato mundial en el cual semanalmente colocarán 5 retos de los que hay en el juego para que usuarios de todo el mundo participen y al final de cada semana, según tu desempeño acabarás en algún lugar del ranking mundial y por edades siendo este el verdadero propósito del juego pues al final esto está hecho para competir y es acá donde intentaremos superarnos al máximo para alcanzar la gloria me es sencillo, pero tiene su encanto. Abarcado ya el tema del single player purito pasamos a lo candente los modos en los que competimos contra otros primero que nada tenemos el modo fiesta que es el multijugador local de hasta 8 jugadores en una misma consola y bueno, es el modo local de toda la vida y tiene varias formas de competir ya sean retos individuales o grupos definidos el problema aquí es que como seguramente ya lo habrán intuido no hay modo online para jugar con tus amigos y eso honestamente es un tremendo bajón porque uno quiere jugar con sus amigos en línea y el título se presta mucho para esto pero se mandaron otra nintendada clásica y se olvidaron completamente del online cosa que para mí fue una gran decepción ahora el otro modo que también generó un poco de ruido se trata de la supervivencia en donde nos tocará competir contra los récords de otros 7 jugadores en varios retos que irán rotando semanalmente este es un modo genial pues justamente acá es donde más podemos competir contra otros y también es donde encontraremos mucha rejugabilidad al estar constantemente enfrentándote contra otros récords distintos que en verdad te darán peleas sobre todo en la división de oro su único detalle que al principio te puede bajonear también es que realmente no juegas contra las personas en vivo sino que juegas contra sus fantasmas es decir sus récords y eso no les voy a mentir de arranque te decepciona un poco pero saben conforme fue pasando el tiempo y lo fui digiriendo acabé entendiendo las razones de esta decisión y creo que fue lo correcto pues al final son sus récords y no importa tanto que no sea en vivo además que lo más posible es que nintendo hiciera esto para evitar los problemas del lag que aquí serían desastrosos porque afectaría demasiado a las partidas que requieren precisión y también evitaría que la cosa se muera una vez baje el número de jugadores porque como son récords siempre va a encontrar a alguien con quien emparejarte así que sí la verdad fue una decisión bastante acertada y creo que fue lo mejor para preservar una experiencia de juego agradable y bueno la verdad es que me gustó muchísimo el nintendo world championships como speedrunner me siento como pez en el agua y sigo bastante viciado con el juego tratando de mejorar mis tiempos si le tengo que poner una nota sería un 8 perdió puntos para mí por la falta del multijugador online con amigos y siento que quizás pudieron haber sido algo más ambiciosos los retos son muy buenos pero no son tan originales como el del NES Remix y me hubiese gustado contar con los títulos completos para aprovechar esa preciosa interfaz con el timer y los inputs o tener algo más de libertad pero aún así cumple muy bien y por su precio de 30 dólares creo que ofrece una experiencia justa ciertamente no es un juego súper imprescindible ni para todos en el sentido de que quizás no te atrae el tema o sencillamente los juegos de NES Toscos no son lo tuyo pero creo que nintendo hizo un buen trabajo tratando de hacerlo lo más accesible posible para la mayor cantidad de jugadores y cualquiera puede disfrutarlo sin importar su nivel de habilidad creo de todo corazón que la gran N tiene algo bueno aquí así que espero que continúen con esto quizás con un Super Nintendo Edition o algo así en el futuro porque está muy divertido y como siempre si te gustó el video regálanos una suscripción y activa la campanita para más como este y tú y yo nos vemos en la próxima chao